Bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como cerrar la cuenta de Messenger de Facebook de una manera super fácil y rápida, así que vamos por ello. Para cerrar la sesión simplemente vamos a ir a la aplicación de Messenger, y bueno aquí yo estoy en chats. Hay dos maneras de hacerlo, la primera es esta, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro perfil y una vez aquí vamos a presionar los flechis hacia abajo, aquí si se fijan dice cambia cuenta. Para cerrar una sesión en Messenger lo que tienes que hacer es cambiar la cuenta, una vez que cambies la cuenta por ejemplo vamos a poner agregar una cuenta, vamos a poner el correo electrónico, el teléfono y una vez así se va a abrir esa cuenta y esta la podrá cerrar, en este caso yo no tengo dos cuentas de Facebook pero si tuviera dos cuentas eso es el paso más fácil y sencillo de hacer. La segunda es lo siguiente, es irnos a configuración. Una vez en configuración lo que vamos a hacer es buscar la aplicación de Messenger, en este caso voy a irme a aplicaciones. Vamos a ir a administrar aplicaciones, vamos a esperar a que cargue. Una vez que ya esté cargado vamos a buscar Messenger. Aquí está. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a limpiar todos los datos, ok. Una vez que vamos a limpiar todos los datos se va a borrar todo. Vamos a limpiar tanto el caché como todos los datos. Ok. Una vez que esté así vamos a irnos de nuevo a Messenger. Y verán que la sesión se ha cerrado. Entonces de esa forma pueden cerrar la sesión en Messenger y la otra es creando otra cuenta. Aquí pueden observar que se ha guardado la información de mi cuenta pero pues se ha cerrado la sesión. Entonces bueno, espero que les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.